Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a su aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. 21 a 29 minutos en la República Argentina marco esta hora, porque ustedes habrán visto hace instantes, terminábamos de publicar cómo iba a ser el servicio de transporte mañana, aquí en la comarca Vierma-Patagones, había cuenta del paro nacional dispuesto por la UTA. Hace instantes, hace algunos segundos, te diría, en comunicación con los amigos de Empresa Seferino, nos comentaron que se ha dictado la conciliación obligatoria, es decir, mañana los colectivos en la comarca, en todo el país, pero en la comarca Vierma-Patagones, para lo que tiene que ver con el cóndor, será normal, mañana habrá servicio de colectivos, es una buena noticia para aquellos que lo tienen que utilizar diariamente. Repito, debido a la conciliación obligatoria dictada hace instantes, te podemos confirmar que mañana habrá transporte de colectivos, normalmente, Patagones-Vierma, los interurbanos, Vierma-El Cóndor. Compartir ahora, sin más que nunca, esta noticia en tus redes, para que haya más gente informada, y no se encuentren con la noticia anterior, solamente que no iba a haber transporte debido al paro. Fue decretada la conciliación obligatoria y mañana habrá servicio de colectivos.